Los alcaldes de Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangé, encabezaron la presentación del programa Biciscuela Amigable para las Infancias en la Glorieta La Normal. La biciscuela consta de dos secciones. La primera sección estará destinada para que las niñas y niños practiquen ejercicios de coordinación, sorteo de obstáculos y destrezas que ayuden a darles mayor seguridad. La segunda sección es un circuito que representa las calles de la ciudad con señalamientos, límites de velocidad y pasos peatonales. La Biciscuela de la Glorieta La Normal estará dirigida para niños y niñas de 6 a 12 años.